El complejo Cinemex, ubicado en una plaza comercial al sur de la ciudad de Saltillo, definió que finalmente no va a cerrar sus salas, va a mantenerse operando, claro, con las normas de esta nueva normalidad. Aunque en el mes de julio, cuando los cines permanecían cerrados como medida de prevención ante el COVID-19, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que Cinemex Periférico Sur cerraría sus puertas definitivamente. El complejo se aferró a continuar brindando la magia del cine a los saltillenses y continúa operando bajo los protocolos de la nueva normalidad. La sucursal que fue inaugurada en el año 2016 para competir directamente con el Cinépolis de la Nogalera tuvo una inversión de 65 millones de pesos, la cual motivó a la franquicia a recular en la decisión de cerrar y resistir lo más posible, aunque el panorama para este cine, como los demás, es complicado, pues parece que la gente aún no tiene la confianza total para acudir a la gran pantalla, provocando que las salas estén con tan solo algunas personas, incluso en días de azueto. El precio para ver una película en este complejo es de 53 pesos, precio regular, es decir, 22 pesos menos que otros recintos de la misma firma, como el ubicado en Galería Saltillo. Dentro de las medidas de prevención que los cines han adoptado en esta contingencia sanitaria, está el filtro de entrada con tapete sanitizante, gel antibacterial y toma de temperatura, reducir el aforo al 40% para conservar la sana distancia, además de mantener las puertas de las salas abiertas y prohibir el refil en los refrescos. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Carlos Rodríguez.